Sin censura, la voz de aquellos que no tienen voz, Rafael Ventura, en compañía del gran amigo Julio Clemente, adelante. Aquí estamos, la voz de aquellos que no tienen medio para expresarse, aquí está Rafael Ventura, sin censura. Ya está aquí el ángel del pueblo, ya está aquí el ángel del pueblo, más adelante estaremos resolviendo problemas como siempre, como cada jueves aquí. Estoy todo a menos en misa. ¿Qué te pasa? Ya comenzamos a pelear ya. En breve el ángel del pueblo aquí en el show del mediodía. Mira, quiero felicitar a Ada Guzmán. Ada Guzmán, nuestra amiga. Una madre, está allá arriba la imagen, hasta aquí, mira. Que ha criado a su único hijo sola. Todo el mundo sabe el tremendo sacrificio que hay que hacer para eso en esta sociedad. Y ayer se graduó en la Uca Maima de Derecho a su hijo. ¡Guau, qué bien! Qué madre que se queda orgullosa. Pero eso es lo que tiene que hacer una persona, un ser humano. No preguntar qué le va a dejar de herencia a los hijos, sino qué hijos le va a dejar a la sociedad. Esa es una gran mujer, Ada. Es un ejemplo. Un aplauso para la señora. Una gran mujer. Muy cercana al doctor Cruz y Minyan, que por cierto ya está aquí. Ya vimos, vimos que en la avanzada no estaba, pero ya sí. Está nuestro ángel del pueblo aquí, con muchos casos. El manejo de la basura con el vertedero de Duquesa ha creado un mercado informal de recogida de basura. ¿Cómo así? Van los carretilleros, le pagan, se llevan la basura y la tiran donde quieran. Y eso ha hecho que proliferen ahora en la ciudad diferentes vertederos improvisados, porque ellos te llevan la basura del frente de tu casa que tú le pagas. Pero entonces la tiran donde quieran. En cualquier esquina. Óyeme. Con el arbaldillo, ahí está. Ese mal manejo. ¿Dónde es eso? Esa es Duquesa. Pero Medio Ambiente creo que lo va a asumir. El mal manejo, el mal manejo ha hecho que es imposible reducir la leptopirosis. La dirección regional metropolitana ha logrado mantener a raya y reducir a su mínima expresión lo que es el dengue, la chikungunya, el zika y todo otro enfermedad viral como es el cólera. El cólera, a su mínima expresión. Pero en la parte de la leptopirosis, si usted le pone comida a los ratones, tienen que proliferar, que es el vector de la leptopirosis. Entonces, ¿qué ha hecho? La dirección regional ha ido a los ayuntamientos, ha hecho la mesa de la salud para llevar información y prevención a los diferentes ayuntamientos. ¿Yo qué propongo? ¿Qué usted propone como solución? Que los vertederos no sean privados, porque eso afecta a la seguridad nacional y a la población. Y a la población, eso es ilógico. Los vertederos deben de declararlo de utilidad pública y el gobierno asumirlo. Y puede ser que la Liga Municipal Dominicana los maneje todos. O Medio Ambiente. O la Liga Municipal, para que tenga razón de existir, porque eso lo creó Trujillo para controlar los ayuntamientos y eso no sirve para nada. Pero ahí tuvieron una razón de existir la Liga, que maneje todos los vertederos. ¿Qué hace la Liga? Ligar. Yo no voy a hablar porque yo ni yo esté enfermo. Yo no voy a hablar porque yo ni yo esté enfermo. El negocio sucio es el de la basura, Ventura. No, el negocio es el de la basura, lo más limpio que hay es la basura. ¿Cómo? Mira, mira, no, no, no. Ponga este video. ¿Cuál video? De este guardia. Este guardia agarró atracando a alguien, supuestamente. Según él. Según él. Vamos a oírlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. No tenemos audio. No tiene audio. Vamos a chequearlo. Vamos a ponerlo más adelante. Más adelante, sí, más adelante. Estamos confrontando unos problemitas aquí, pero yo creo que ya ingeniería vino, ¿verdad? Porque esto es clave. Sin esto no hay programa. Mejor lo cerramos. Pero es algo peor que la basura en la parte técnica. Ay, el con sale para todo. Ay, Dios mío. ¿Cómo va a ser esto, Dios? Yo esperaba escuchar decir esto, pero se dijo, ¿qué vamos a hacer? Y Man Ruiz, háblame tú ahora. Estamos teniendo unos problemitas y esta es la telerrealidad, pero yo sé que se van a solucionar. Conciertan un poquito.